Bueno pues nada, estamos caminando por el alledo de Belate y este es el sendero, vamos, no se distingue nada, solo se distingue un señor jubilado que se ha dedicado a poner estas señales y así vamos siguiendo, porque como veis el alledo no tiene nada de camino, o sea, es como un alledo. Lo que se hizo un alledo propiamente dicho y nada, pues aquí estamos con las hojas, a ver, mogollón de hojas y sin senda, pero bueno, como ya somos más que novatas, o sea, menos novatas ya sabremos llegar al final del camino, esperemos.